se viene una nueva junta general ordinaria de accionistas de corporación La Favorita. Veamos qué va a suceder este martes treinta de abril en el centro de convenciones de Quito en el bicentenario. Les quiero compartir muy brevemente, me miren, ven en pantalla, me encanta pantalla compartida, nos llegó un mail a todos que de alguna manera formamos parte de la corporación favorita que va a ser el treinta de abril a las tres de las nueve de la mañana y al final dice bueno acá están los puntos del orden del día es que es de dominio público y nos nos indica cuáles son los 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 enlaces de la info que nos están proporcionando damos clic en ahí con lo que tenemos acceso a los quienes tenemos algo de acciones por decirlo así podemos ver en conjunto los informes de labores de presidencia informe de auditoría y comisario y financiero registro de asistencia y la propuesta del orden del día. Si yo le doy clic en el informe de labores de presidencia vemos el informe que es de dominio público de corporación miran acá está el el link es un documento que también está en su página web damos clic en algunas partes del documento sus participaciones en algunos países con varios giros de negocio es lo normal que se hace una rendición de cuentas a nivel corporativo. He querido registrar un poco ver cómo están las acciones porque aquí hay un momento momento importante que mencionar. Si ustedes podemos ver acá está una fuente podemos ver que a mano derecha que la valor nominal de la acción en el dos mil diecisiete estaba a doble a noventa y cinco en el dieciocho a dos cuarenta y cuatro en el diecinueve dos con cincuenta en el veinte dos con cuarenta en el veinte veintiuno dos con treinta y en el veinte veintidós con dos diecinueve si ustedes pueden ver en época de pandemia para adelante el precio de las acciones subieron pero qué ha sucedido en el veinte veintitrés y ahora en los pocos meses del veinte veinticuatro y les comparto el Excel bajado de la de la bolsa de valores de Quito. Si vemos en el veinte veintitrés entramos corporación a favorita vemos que el precio promedio está a dos tres si pueden ver que ha bajado bastante en comparación con los años anteriores y si vemos cómo está el rendimiento nominal en el veinte veinticuatro vemos que está a dólar sesenta y cinco miren a qué refiere con eso y voy a regresar nuevamente acá al Excel. Pueden ver que ha ido bajando y voy a la al acá la a la hoja de cálculo acá de esta de una fuente de un de una empresa de una famosa casa de valores ha ido bajando a dólar sesenta y cinco entonces aquí tienen dos opciones la junta de accionistas. Bueno, quien tiene mayor mayoría de votos van a elegir la la acción gerencial a tomar. La una es aumentar, generar deuda con costo para poder apalancarle crecimiento veinte veinticuatro o pagar mayores dividendos para así subir el precio de la acción para que no caiga en picada por decirlo en estos pocos meses que faltase a dólar sesenta y cinco, dólar cincuenta, dólar cuarenta, o hacer que regrese a diciembre o al al segundo semestre del veinte veinticuatro regresen a los valores nominales de dos dólares. Estar muy pendiente de estar muy al tanto de que irá a suceder en la junta. Es un lista que nos invitaron en el centro de exposiciones y centro de exposiciones de Metropolitano de Quito en el Bicentenario. Saludos.